Hola muy buenas amigos de YouTube, yo soy Max de Inversión Inteligente y estamos en un nuevo video más En este video vamos a estar hablando sobre lo que sería, cómo crear una cuenta en Bull Market Que es algo muy interesante y que va a servir mucho Porque ya hemos hablado de Bull Market, hemos hablado de inversión, pero nunca habíamos hablado de cómo crear una cuenta Si crees que queremos una cuenta en otros grupos como Vivali Invertido Online o Capital y etc O hacemos cómo comprar Dollar Merck, que es algo muy fácil Tranquilamente agárramelo, lo dicen en los comentarios y lo hacemos, sin ningún problema Así que bueno, seguramente como crear una cuenta no es una pavada Pero este video lo vamos a poder hacer en menos de 3 minutos Vamos a arrancar, escribimos Bull Market en el buscador, entramos, iniciar sesión o registrarte Y ahí una vez que lo hacemos vamos a ir lo que sería, te voy a empezar a alargar Nombre, apellido, dirección, segundo nombre y así Vamos a ir a poco, CBU y acá te explico algo muy interesante Más que interesante, importante Cuando pongamos el CBU tiene que ser solamente uno solo que te va a dejar Y puede ser en dólares o en pesos o los dos Así que pongamos un ejemplo, CBU en pesos El CBU tiene que estar alineado con nuestro nombre de Bull Market Y qué significa esto Por qué tiene que estar alineado el CBU que está registrado en Bull Market Y el CBU que luego nosotros vamos a transferir el dinero a Bull Market Ejemplo, nuestro CBU es 00145095, estoy inventando Y termina con 53 Perfecto Ese CBU que termina con 53 Tiene que estar registrado en Bull Market Y a la vez cuando nosotros enviemos dinero a Bull Market Tiene que ser el CBU que termine con el número 53 No puede ser el CBU de tu mamá que termina con el número 94 Y enviemos dinero a Bull Market ¿Por qué? Porque ahí como Bull Market va a descubrir que es tu dinero ¿Me entienden? Ahí se volvió una confusión tremenda Así que bueno Después de otras formas Capaz se pueda venir de otros CBUs O así mismo Si llamás y te equivocás y reclamás a Bull Market Lo van a poder comprender Y no habría ningún problema Pero bueno Así que más que todo por eso Yo diría Tené ojo, cuidado Y escribí bien cuando sea este tipo de cosas Luego, seguimos por supuesto Primero, principal eso Segundo Para la compra de Dollar Mer Es algo muy fácil Muy sencillo Si quieren enseñar Cómo fundir una caja Cómo fundir a Bull Market Tranquilamente lo enseñamos Es una pavada De alguna forma Transferimos dinero Como transferimos para comprar algo Para usar contenido Transferimos directamente a Bull Market Y listo Nada más que eso Ponemos el monto Transferimos Y a los minutos o a las horas Estará reflejado nuestro dinero En la cuenta comitiente de Bull Market A la vez Seguimos Te va a pedir tu dirección Ya dije Tu sexo Hombre Masculino Femenino La gente te va a pedir Seguramente O te va a decir Capaz sexo no binario No recuerdo bien Luego seguimos Y te va a poder decir Bueno Dirección Por supuesto Que piso Que planta Quill Cbu Nombre Apellido Tuyo Fotos Del documento Adelante Y de atrás Y luego seguimos Que te va a pedir Una selfie tuya Para poder Identificar Con su inteligencia Que sea La misma foto Tuya La del documento O así Que esté Relacionado Un poco Y luego Poder tomar Unos items O unos tips O opciones Opcionales Más que todo Que son Sobre Dejar el apalancamiento Que puedas apalancarte En tu cuenta Que se explica Apalancamiento Y utilizar el dinero Por ejemplo De Google Market Para poder Comprar cosas O comprar acciones Así que es una de esas cosas Luego seguimos También vamos a poder Bueno Primero que tú También tengas Aceptar todos los acuerdos Vas a esperar un poquito más Pero bueno No solamente por internet Sino también Por lo que sería App Store O Google Play Vas a tener Google Market O en todas las plataformas Yo no tuve nunca Ningún problema Así que bueno Una vez que vamos Haciendo todo Ya terminamos con el video Pero luego también te digo Que tengo canal de Telegram Así que seguime en Telegram Porque tengo canal de Telegram Y es totalmente fácil Y gratis Para poder compartir Nuestros conocimientos En Telegram Luego también tengo Lo que sería Bueno TikTok Te dejo todo Con la descripción En el canal En el TikTok Y podés compartiendo ideas De finanzas Y suscríbete Tengo Bueno Suscríbete A like y compartir Porque todo esto es gratis Y lleva un esfuerzo detrás Y un tiempo De edición Nos vemos En el próximo video Chau chau Chau